Lo que dejó la actividad en el Congreso Nacional, por un lado, senadores, aprobó el uso de reservas para pago de deuda pública, y por otro lado, una medida que ya había sido declarada por el Bloque de Frente para la Victoria como inconstitucional, tiene que ver con la aprobación de la media sanción para la reforma del impuesto al cheque. El Congreso avanzaron con diferentes proyectos vinculados principalmente a aspectos económicos y tributarios de la República Argentina. El Senado, con 41 votos a favor contra 29 en contra, habilitó el uso de reservas del Banco Central para pagar deudas. En términos políticos, es auspicioso que hayamos podido dar el instrumento de una ley, por lo menos en su media sanción, a diferencia del DNU. Es una apuesta también a que estos procesos que están ocurriendo en estos momentos, que espero sean continuados por otras medidas del Poder Ejecutivo Nacional. Esto que formó parte de un debate casi interminable, que yo califico de debates realmente estériles, hoy tuvieron un cauce normal, racional, donde el Senado dio el debate y le dio media sanción, una ley que autoriza al Poder Ejecutivo el uso de reservas. Me parece que esto es un paso positivo y esperemos que la Cámara de Diputados pueda complementar con su voto esta ley y darle al Poder Ejecutivo y al país los instrumentos que necesita para poder transitar el proceso económico y ir mejorando día a día para todos los argentinos. Por su parte, los bloques de la oposición en diputados habilitaron el tema y giraron a comisiones la modificación de la coparticipación del impuesto al cheque. Discutieron además el canje de deuda. En lugar de respetar la decisión que el Parlamento planteó de que el canje que hay que ofrecer a los que no entraron en el 2005 debe ser peor, en realidad esta oferta es mucho mejor que la que se hizo en aquel momento. Para ser precisos, es una oferta que directamente no hay reducción de deuda. En el debate sobre el impuesto al cheque, el Frente para la Victoria reiteró la irregularidad del número con que se sancionó en el Senado y se retiró del recinto. No íbamos a convalidar con nuestra presencia la votación del ingreso de ese expediente a la Cámara, digamos, porque queremos... Es una posición que ni siquiera tiene el bloque de diputados, es una posición que tiene la Presidenta de la Nación, en el bloque de senadores, el Presidente de la Cámara ha actuado en ese sentido. Bueno, esto es lo que ha sucedido en las últimas horas en el Congreso. Fernando Franquelli, ¿cómo va? ¿Cuáles son los debates que se vienen? Pablo, muy buenas tardes. Tres temas centrales. El tema de reservas, el tema del impuesto al cheque, el tema de matrimonio del mismo sexo, y el tema también que los tiempos del Congreso, los legisladores quieren acotarlos. ¿Por qué? Porque el 11 de junio empieza el Mundial. Entonces, ven los legisladores que con el correr de la pelota también va a generar que las sesiones tengan sus dificultades en el Parlamento Nacional. Y la otra realidad del Congreso también tiene que ver los números, los ajustados números que hay entre oficialismo y oposición en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Vos hablás de Cámara de Senadores. Ahora el debate llega para el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cuáles son las primeras informaciones, los primeros indicios? Porque, digamos, se logró una media sanción en diputados. ¿Va a suceder lo mismo en el Senado? ¿Se va a aprobar la ley? Yo te diría que hay primeras observaciones de los legisladores nacionales. Primero, en los bloques parlamentarios. El Frente para la Victoria ya planteó el tema y lo empezó a discutir en el bloque, el bloque que preside Miguel Pichetto. Hoy por hoy están, y lo señaló Pichetto en las últimas horas, él está de acuerdo en aprobar este proyecto. Hay que ver si se logra el consenso necesario en el bloque del Frente para la Victoria. En la Unión Cívica Radical hay diferencias. El bloque del peronismo federal también tiene diferencias en torno a las posiciones y a las posturas que va a adoptar. Pero lo cierto es que hay libertad de acción en esta votación, en estos debates en el Senado de la Nación, que van a tener que comenzar ya en los próximos días con la agenda que va a dar la Comisión de Legislación General, la comisión que preside la senadora Liliana Negre de Alonso. Fernando, otro debate importante. ¿Serán diputados la coparticipación del impuesto al cheque? Bueno, tema que va a llegar ya, aprobado por el tanto del Senado, es la Cámara de Diputados en el giro a las comisiones. Dos comisiones centrales. La comisión de presupuesto, la comisión que preside Gustavo Marconato, es la comisión que va a ser una de las cabeceras, conjuntamente con la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que preside Graciela Camaño. Allí se van a discutir qué van a hacer con este impuesto. El Frente para la Victoria, ya lo adelantó Rossi, lo escuchábamos, no ha entrado a discutir si corresponde o no enviarle más fondos a las provincias. Lo que está discutiendo el Frente para la Victoria es que es inconstitucional la sanción del Senado. Por eso tiene las dos aristas. Por el lado parlamentario, el trámite en las comisiones y también el planteo judicial que está realizando y concretando el Frente para la Victoria. Gracias, Fernando. Hasta luego.